Ha sido finalizada lo que es la obra, la civil, digamos, la estructura, el equipo, está todo completo. Nosotros, o sea, nuestra dirección había ejecutado salidas de Valleviejo, había ejecutado tres salidas de Valleviejo, la empresa distribuida se encargó de conectar estas salidas ya, y si no hubo inconveniente o no hay inconveniente, ahora en medio de hoy se termina de conectar la última salida. La estación transformadora Valleviejo actualmente tiene conectada una salida que es una salida de 13.200 voltios que va hacia la zona del cementerio, cerca de Sumalao. Tiene conectada la línea de 33 kilovolts que es de la que viene de la Merced. Tiene conectada la línea de 33 kilovolts que va hacia Taza, o sea, Alpargata, y hoy se estaría conectando lo que va hacia Chañarito. Esto significaría que aliviaría la carga de la estación transformadora 9 de julio. Es decir, la estación transformadora 9 de julio quedaría aliviada en cuanto a la energía que tiene que estar entregando. Habría más disponibilidad para que se entregue desde la estación 9 de julio. De todas formas, ¿se seguiría trabajando también en el departamento Valleviejo más a esta hora? Sí. Está planificada una obra más que se llama El Alimentador Santa Rosa, que es una obra muy importante por la magnitud y la complejidad de la obra, que llevaría la energía directamente, por decirlo de alguna forma, al corazón de Valleviejo. O sea, la idea es sacar de la estación transformadora Valleviejo y llevarlo hacia el mismo centro de Valleviejo. Es una obra que arranca, si nos ubicamos dentro de la estación Valleviejo, hacia el noreste, llega hasta la ruta 38, a la altura de la antena más o menos, el barrio de la antena, por allí pasa y vuelve hacia la ciudad, hacia el centro, hasta la fábrica, la cerámica, hasta la cerámica. Esta obra tendría varias etapas. Nosotros hemos pensado que puede llegar a tener cuatro etapas. La primera etapa, le podría yo hablar, que es la que se estuvo estudiando y me la presentaron a la planificación, estamos hablando de un mínimo de 30 días y un máximo de 60 días. Entonces depende de cómo se va desenvolviendo el tema de los permisos de paso y estas cosas, se puede hacer. Después las otras etapas son más complejas porque ya entran a zona urbana. Y cuando entran a zona urbana es mucho más difícil hacer una estimación de tiempo, porque hay que ver los espacios que se tienen para poner la línea, los postes, las bases, es un poquito más complejo.